muy buenas tardes mis amigos del internet otra vez este es su amigo Daniel Martínez cual le traje ahora un truquito bastante bueno para generar ingresos con vídeos los vídeos no tienen que ser 100% originales ni 100% de ustedes esta plataforma está pagando muy bien es como una red social que se ha hecho viral en Estados Unidos y parte de Canadá se llama top bus y puede ingresar con facebook twitter o google o con email por ejemplo yo voy a ingresar con facebook porque para mí es más fácil verdad aquí ingresé ya porque ya tenía mi dato colocado ahora miren lo que ustedes van a hacer inmediatamente estén aquí le van a dar aquí a ser y van a poner los datos de ustedes reales si se lo piden caso que ya lo tengan perfecto luego de eso por ejemplo lo que tienen canales los que tienen canales de youtube o tienen página de facebook twitter y tiene muchos seguidores ellos te pagan por cada seguidor que tú tienes ellos te pagan entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a sincronizar esas redes que tenemos por ejemplo nos vamos aquí elegimos la plataforma que nosotros queremos por ejemplo si tenemos página de facebook que queremos enlazar con esta plataforma que se llama top bus no hace nada eso esta plataforma no va a publicar en tu página ni nada solamente para tomar las personas que están dentro de tu página y enviarle como notificaciones acerca de estas nuevas redes sociales aquí podemos ver mi nombre y que estoy bien tengo cinco puntos en copyright o sea no tengo ningún strike y en conducta estoy cinco también no he violado ninguna conducta y estoy bien perfecto entonces aquí por ejemplo si tú tienes un canal de youtube y tiene muchos seguidores yo te van a pagar por cada seguidor que tiene aquí en facebook si tiene varias personas en páginas también te van a pagar pagan bastante bien y aquí en twitter también entonces vamos a suponer que vamos a subir a facebook verdad vamos comenzar facebook aquí te dice que tiene que hacer te va directamente a la raíz madre de la página que tú tienes o lo que aquí lo explica aquí lo explica entonces aquí a tomamos pegamos la entramos directamente a la página y tomamos le damos un clic y pegamos aquí el enlace el enlace de la página normal y le damos a submit cuando le da a submit va a aparecer de todas las páginas que tú controlas le doy otra vez a submit entonces aquí se te va a agregar si ustedes ven al principio estaba tratando de agregar un canal pero no pudo ser posible pero sí pude enlazar una página que tengo en facebook sobre tools de una vez se sincronizó y se descargan los vídeos que están ahí en la página y los contactos también los sincronizó no es nada del otro mundo bien fácil si tienen canal de youtube igual pueden hacer lo mismo y si tienen alguna página de twitter un twitter con muchos seguidores también te van a pagar más ya después de eso nos vamos a ir a un link que yo lo voy a dejar para que decagan un programa para que decagan un programa de descargar vídeo que ese es el programa que yo estoy utilizando que es este se llama el tuve cash que para descargar para descargar vídeos directamente de youtube verdad bueno luego de eso nos vamos a ir aquí a home ahí tuve la ganancia que tú tuviste durante lo que tiene durante el día las impresiones los clics que te han dado y los seguidores que ha ganado en estas nuevas redes sociales bien entonces por ejemplo aquí yo tengo 98 dólares acumulados por ejemplo ellos te lo pagan toda la semana los martes toda la semana pagan pueden pagar a través de paypal o transferencia bancaria como tú desees como sea mejor para ti entonces ya una vez tenemos estamos aquí verdad descargamos este programa que ya le había dicho yo le voy a hacer link para que lo carguen directamente lo va a dejar debajo de este vídeo el link o se lo dejo por ahí se van al link lo copian y lo pegan su navegador automáticamente va a comenzar a descargar esto por ejemplo vamos a hacer una prueba aquí lo dejamos aquí le damos a pegar y automáticamente entre se va a descargar por aquí debajo se va a descargar automáticamente esto aquí y ahí te lo configuran es bien fácil además tienen que abrirlo abrir el archivo descargarlo y ya está le va a aparecer esta consola bien una vez tengan esta consola bien fácil no vamos aquí a youtube en youtube ustedes van a buscar vídeos de accidentes vídeos virales que ustedes creen que se puedan convertir en virales vídeos así de esos morbosos volvos en qué sentido de accidentes feos no pueden publicar cosas mujeres desnudas ni cosas muy feas no por ejemplo por aquí mente de revisión de algunos lo voy a mostrar uno que se me hizo virar que he ganado bastante dinero con ese como ustedes pueden ver aquí están los vídeos de los vídeos que yo estoy subiendo por ejemplo déjeme mostrarle uno que se me hizo muy famoso donde está aquí está este que cocodrilo se come a un hombre cocodrilo atacan un hombre tengo 206 mil view y 35 mil clic solamente de ese vídeo vamos a ver de qué trata el vídeo miren de qué trata el vídeo más o menos para que ustedes tengan una una idea de qué trata miren el hombre está golpeando un poco de repente un poco de lo muerde y viene otro también lo muerde y se lo llevan hacia el agua ahí no lo pueden salvar y el cocodrilo se lo come miren como el cocodrilo se lo lleva al agua y se lo comen vídeos así es que la gente le da mucho mucho clic le da mucho like por cada like click y view te pagan qué sucede porque te va a pagar esta red lo voy a explicar esta red está sincronizada a una a algunos a su app tiene que descargar la aplicación se llama así mismo tapas descargar a su celular de la aplicación ustedes van a ver que por ejemplo aquí en el hogar en la león aquí mire todo el mundo mire le pone anuncios de ascense ellos ellos están monetizando con ascense y por descarga de aplicaciones también mire todo el mundo está subiendo vídeo hay para ganar y generar dinero aparte de vídeo también usted puede subir artículos vídeos gif y algo lo que están lo que están batiendo más son los gif que voy a comenzar a subir gif ahora verdad entonces estamos aquí vamos aquí donde estaban nuevamente verdad vamos a darle a home ok para subir vídeos es sumamente fácil voy a buscar por ejemplo este vídeo que dice men ir y cocodrilo indonesia un hombre como cocodrilo el cocodrilo el hombre comido por cocodrilo vamos a ver qué pasa bueno entonces yo tomo el link de aquí ese vídeo me pareció espectacular verdad voy aquí le doy a pegar aquí y aquí siempre mire aquí siempre trate de ponerlo en mp4 de 100 vídeos mp4 vídeos 120 mil 200 kilovar por segundo eso es más o menos hd verdad aquí le damos a descargar inmediatamente se va a descargar a vídeo a una carpeta predeterminado como todo quiera solamente tiene cuando se descarga el vídeo aquí usted lo abre le da aquí en abrir carpeta y le va a aparecer el vídeo bueno ahí me dio un error yo creo que me dio un error porque estoy grabando creo que me dio un error porque estoy grabando la pantalla con el mismo programa que hace esa función verdad verdad una vez descarguemos el vídeo no vamos aquí que tengamos el vídeo en una carpeta lo vamos aquí no vamos aquí y aquí le damos a subir vídeo aquí miren aquí vídeo yo publicado algunos ya hoy a vídeo le damos aquí buscamos el vídeo por ejemplo vamos a tomar que sea este que esté ahí para le damos ahí le damos a abrir archivo aquí abrir automáticamente aquí se va al cargar el vídeo aquí le va a presentar opciones para poner fotos puede ponerle una foto que usted busque en lo que busque en google por ejemplo puede tomar el mismo tema que dice esto copiar pegar nos vamos a google una vez en google pegamos pegamos el nombre el encabezado por ejemplo vamos aquí buscamos una imagen por ejemplo aquí podemos poner esta misma que tiene el vídeo mire esta está buena de 1200 1280 x 720 la guardamos la vamos a salvar imagen la guardamos en una carpeta y a la hora de subir cuando el vídeo te subiendo te da una opción abajo de poner la misma imagen o subió otra yo siempre lo voy a subir otra y pongo una imagen llamativa y ya ahí subió un vídeo por ejemplo aquí yo tengo miren varios vídeos como le había mostrado y ya eso es todo señores suban al menos diario 5 o 10 vídeos diarios en la mañana a mí no me toma ni 30 minutos hacer esto copiar y pegar va descargar cuando tengo todos los vídeos descargados comienzo a subir eso es sube rápido los vídeos no pueden ser muy largo los vídeos entre más corto y más llamativo mucho mejor de accidente y cosas así miren señores le voy a explicar que otra vez miren te va a ver cuánto por ejemplo ustedes se pueden fijar aquí noticias virales o cosas virales cosas de risa da mucho chiste de animales esas son las cosas que la gente más ve cosas trágicas y cosas así por ejemplo miren en ese miren ese men caos y fisidua japan cosas así y mi gente eso era todo cualquier ayuda que necesiten déjenme saber para ayudarle babay cualquier cosa me dicen no 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 ¡Gracias!